De acuerdo al análisis México, Política y Sociedad y Cambio, Escenarios Políticos, correspondiente al primer trimestre de 2017 elaborado por GEA e ISA, se destaca que en general los partidos se mantienen como el vínculo entre la sociedad y la política. Sin embargo, se muestran cambios importantes en su nivel de apoyo social. La sucesión de 2018 tiene tres retos. Que el proceso sea legal, o sea, que los partidos no hagan porquería y media, rebasen gastos, compren votos, violen la ley electoral, ¿no? Este... Y es segundo, que los ciudadanos no piensen que las elecciones van a ser fraudulentas. Y tercero, vamos a tener una elección muy cerrada, muy probablemente con votaciones muy bajas para los que compitan por la presidencia. Por otro lado, la medición estadística indica que ante el impacto negativo que ha sufrido el Partido Revolucionario Institucional, posicionan en primer lugar al Partido Acción Nacional, pero con una ventaja muy corta. En tanto, el tercer lugar ahora es ocupado por el Movimiento Regeneración Nacional, que desembancó claramente al Partido de la Revolución Democrática. Es de destacar que el crecimiento de Morena ya no se da a costa del PRD, sino del PRI. El crecimiento de Morena crece a 15%. El PRD queda desplazado como el primer partido de la izquierda, está en su 7%. Este... Ahora, si ustedes ven, sí hay un crecimiento importante de Morena, pero es un crecimiento dentro del rango de la izquierda. O sea, no es la planadora que dice, ya, 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 ya ganó Morena, ¿no? Y el otro dato novedoso es el desplome del PRI, que el PRI sí tiene un problema grave para 2018. Margarita ya se acerca, o sea, ya 8 de cada 10 mexicanos reconocen a Margarita Zavala como precandidata al PAN, 7 de cada 10 mexicanos a Ricardo Anaya. Morena, impulsada por su líder Andrés Manuel López Obrador, se posicionó ya como la principal fuerza política de izquierda, pero dentro del rango histórico de respaldo que ha tenido la izquierda en el país. El PRD ya no pierde votantes frente a Morena, pero se mantiene en sus niveles más bajos, además de que la crisis interna que vive puede afectarlo más. Por último, el Partido Acción Nacional como partido se mantiene a la cabeza de las preferencias, pero con una ventaja pequeña. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales.